Muy buenas Comunidad Geosur, hoy vamos a charlar sobre los BRICS, para ello invitamos a Christian Guglielminotti quien gentilmente aceptó a conversar con nosotros, así que antes de ir a la entrevista que le hicimos con Gastón, primero les voy a presentar a nuestro invitado. Christian Guglielminotti es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Centro, la UNICEN, magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la UBA, se está doctorando en la Universidad Nacional de Luján en la Orientación de Ciencias Sociales y Humanas, docente en el área de Ciencia y Tecnología del Rectorado de la UNICEN y además es docente invitado a la carrera de Ingeniería Espacial de la UNSAM y tuve el privilegio de haber sido alumno de Christian. Vamos a la entrevista. Hola Christian, muchas gracias por estar acá con nosotros en Geosur, hoy el tema que nos convoca es BRICS. Christian, gracias, gracias por estar. Hola Franco, hola Gastón, muchas gracias a usted por invitarme a Geosur, agradecimos. Cristian, vamos a ir así un poco lo que es lo macro BRICS y vamos a hacer foco en lo que significan los BRICS participar o no, digamos, Argentina en los BRICS, ¿no? Estar o no estar. ¿Dónde sería la idea esa? Bien, bien, bueno, para comenzar es importante tener en cuenta que los BRICS es un fenómeno reciente en términos históricos, ¿no? Es de este siglo, es del siglo XXI. La mayoría de las referencias hablan de que el creador del acrónimo BRICS es Jim O'Neill, un analista de Goldman Sachs y en esto tiene que ver mucho la relación que existen entre los negocios y la geopolítica y los análisis a futuro que existen. Y él en el 2001 va a decir que los BRICS, en referencia a la palabra inglesa ladrillo, BRICS, sacándolela acá, tenía que ver principalmente con una serie de factores generales, pero lo importante es que recordemos que son tres, tres cuestiones principales. Una tiene que ver con la población, la cantidad de población que tienen esos países. Si bien hay diferencias al interior entre China e India, son todos países, estos cuatro, de 150 millones en adelante. La siguiente es la extensión geográfica de estos países. Son todos llamados países continentales, ¿no? El más pequeño en la India, además de 3 millones de kilómetros cuadrados, a Rusia, que tiene más de 17. Y la otra que no es menor y es fundamental en todos los análisis económicos, es la importancia que tienen en términos del crecimiento mundial. Estaban representando durante años la mayor parte del crecimiento del PBI mundial, ¿no? Y representaban, en cuanto a lo que el mundo estaba creciendo económicamente, una parte sustancial. Entonces, Jimón, ¿y va a decir? Cristian, para que se entienda, a ver si yo entendi bien, población significa unidad de negocio, individuo que consume, que gasta, que gasta, que gasta. Extensión territorial significan recursos minerales, etcétera. ¿Viene por ahí la importancia? Sí, los negocios, la geopolítica, el futuro de los mercados, está todo entrelazado en el análisis. Muchas veces en los negocios se dice que todo es geopolítica. Está todo muy entrelazado. Y, bueno, no es menor que se han salido estos análisis porque continuamente los estudios de los negocios van siguiendo las economías que crecen o las que no crecen, además de las tendencias del mercado, ¿no? ¿Y vincular recursos minerales con unidades productivas o de consumo es la ruta de la seda? Está ligada a las materias primas, pero también están ligadas a los productores de las manufacturas industriales, ¿no? En esto también hay que recordar los ferrocarriles del siglo XIX del Imperio Británico. El doble recorrido, ¿no? Cuando se habla de la historia de los ferrocarriles argentinos, este ferrocarril que salió a Buenos Aires, una especie de telearaña para todo el país, tenía un valor para la ida, pero otro muy diferente para la vuelta. La idea era que para la vuelta llegaran más, fueran más simple transportadas materias primas que productos artesanales o de mayor valor agregado. Acá, si bien la lógica es otra, digamos, en la iniciativa de la franja de la ruta de la seda, inclusive podemos hablar de otras como el collar de perlas, que también están asociadas a este tipo de expansiones y de modelos de crecimiento de lo que sería un nuevo hegemón mundial, digamos, o esta disputa hegemónica entre los Estados Unidos y China. También Occidente lanzó su alternativa a la fruta de la seda, ¿no? Y también muchas veces las hegemonías o las alternancias de los hegemones están asociadas a tecnologías específicas, ¿no? Por ejemplo, siempre se suele asociar el ferrocarril a Gran Bretaña y el automóvil a Estados Unidos. Siempre tienen patrones de tecnológicos y de tecnologías dominantes, pero eso por ahí es, nos estábamos yendo y después lo podemos retomar. Ustedes eran tres patas, digamos, ¿no? Población, el tamaño del país y el tercero. Exacto. Y el crecimiento económico que estaban representando, el porcentaje sobre el tal del crecimiento económico. En esta visualización, en esta proyección hacia el 2050, estas cuatro economías aparecían como un poder determinante, ¿no? A futuro. Esto va a llevar a una mayor percepción en el quinto foro internacional entre estos cuatro países que se va a traducir en la primera cumbre propia de los BRICS en Ekaterimburgo, en Rusia, en el año 2009. Y si bien existen diversos estudios de analistas occidentales y decían como que o dicen que en las primeras reuniones no es tanto lo que se ha avanzado. Sin embargo, dos años después tenías el ingreso 2011 de Sudáfrica, como el quinto BRICS. Y ahí sí ya la sigla que todos conocen hasta el día de hoy. Y va a haber mucho debate respecto a por qué Sudáfrica. Porque ni en términos de población, si bien tiene 60 millones de habitantes hoy, es comparable a estos países. Pensemos que estamos hablando de más o menos 150 millones en adelante, 140 millones en adelante. En términos de territorio, más o menos un millón de kilómetros cuadrados, pero estamos hablando que la India, que es el más pequeño, tiene más de tres. Ni en términos, claramente, no en términos de crecimiento de PBI. Si bien se suele interpretar o una parte dominante, los analistas lo toman como la importancia o la estrategia china respecto a África, en donde es por lejos el bloque que más hoy, digamos, la potencia que más está conversando hoy con África en conjunto, por encima de Estados Unidos. Lo cierto es que Sudáfrica también tiene su valor propio en términos geopolíticos y económicos dentro del continente africano que no se pueden dejar de lado. Y en términos geopolíticos, si algo le pasara el canal de Suez, el comercio mundial tiene que pasar por Sudáfrica. Ni que hablar de que también dentro del continente africano tiene capacidades científicas y tecnológicas particulares, que esto no se suele hablar. Dentro del desarrollo incluso del sistema de armas. En este canal se habla mucho y creo que los desarrollos históricos y presentes de los sistemas de armas sudafricanos dan que hablar, ¿no? Incluso alguno compartido con Brasil y hasta que ha financiado Brasil quizás también para adquirir capacidades que no tenía en ese momento y que no tiene quizás aún no hay. Pero bueno, en la cumbre del 2014 se va a producir otro hito importante y acá ya sí se va a dar referencia al famoso nuevo Banco de Desarrollo. El nuevo Banco de Desarrollo con una capacidad inicial de 50 mil millones de dólares que próximamente van a ser 100 mil millones de dólares y que se manejó con un aporte relativo para igualitario entre todos estos países y que claramente, acá sí hay un mayor acuerdo, que es una alternativa al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Entonces es una alternativa a los acuerdos de Bretton Woods de Estados Unidos. Pensemos que los acuerdos de Bretton Woods, año 1945, prefiguran lo que es la hegemonía estadounidense. Entonces de repente aparece un jugador que pretende ser global porque también está abierto a los países de Naciones Unidas y aunque ya por ejemplo hoy tenemos a Bangladesh y Uruguay como parte del nuevo Banco de Desarrollo sin ser parte de los BRICS, con todo lo que eso implica. Entonces, llegado a este punto, hay un acuerdo genial de que estamos hablando de un grupo de poder, ya que un grupo de poder potente o de importancia en el ámbito internacional, con alguna capacidad mayor o menor de poder cambiar las reglas de juego, de modificar, influenciar las reglas de juego internacionales. Y que puede tener su propio peso y acumular influencia y poder, ¿no? En términos de influencia y poder, esto ya en el ámbito de las relaciones internacionales, ¿no? La influencia al poder también está asociado al prestigio y que también está ligado a las capacidades de defensa, ¿no? La cooperación existe ahora. Esta idea dominante últimamente de comparar la OTAN con los BRICS, esto no es un acuerdo militar de defensa. Sí que tiene puntos de cooperación y demás, pero claramente no se puede comparar la OTAN con los BRICS cuando el objetivo y los objetivos principales son otros. Lo que se está persiguiendo acá es un mundo multipolar, una alternativa a la hegemonía de los Estados Unidos, hegemonía que ya hoy hay un acuerdo general de decadencia. Entonces, bueno, hay cooperación en el ámbito de la defensa, claramente, ¿no? Pero, bueno, hay críticas también o hay limitaciones dentro de esta proyección histórica que tiene los BRICS, ¿no? Y se va a decir o se citan las diferencias sociales, culturales existentes entre los miembros. Pero se deja de lado por ahí que si uno mira dentro de Occidente de lo que normalmente se considera Occidente, es muy difícil en términos culturales encontrar similitudes entre España y Japón o Estados Unidos y Japón. Lo mismo que se van a citar las posibles fuentes de fragmentación de esos países, tanto dentro de China como de Rusia, y se dejan de lado por ahí que España ha tenido sus propios movimientos, en los últimos años han tenido algún caso conflictivo, el movimiento independentista escocés, en Estados Unidos, en Canadá. Estos dentro de bloques tan grandes y países tan grandes con tanta importancia existen estos factores hacia adentro. También se citan otros que es claro que hay diferenciados, está diferenciado con respecto a Occidente, ¿no? Por ejemplo, la diferencia en los sistemas de gobierno. Estamos hablando, y esto siempre en términos relativos, dependiendo del analista que lo toma, pero se toma a Brasil, a la India y a Sudáfrica como democracias, con mayor o menor grado de imperfecciones, pero también, y esto siempre mirándolo del prima occidental, ¿se entiende? Y se suele tomar a China y a Rusia como regímenes más actualitarios. Le hicieron un FODA al BRICS como para bajar el precio, está bien. Y es que en todos estos estados análisis de negocio, de geopolítica y demás, uno toma las fortalezas y las dignidades, ¿no? Amenazas y oportunidades, sí. Claro, amenazas y oportunidades, exacto. Entonces, bueno, otra cuestión que para mí tiene más fuerza es lo que ellos denominan como PBI per cápita, ¿no? El producto bruto interno es todo lo que produce un país en un año, la economía, el tamaño de la economía, y esto dividido por la población. Entonces, claro, si un dividido por la población, el PI per cápita de Occidente es muy superior a cualquiera de los cuatro. No hablan nada de la distribución. Exacto, exacto. Ni de el acceso a un montón de cuestiones de todos los miembros de esas sociedades, pero sí. Y además que si uno mira y uno se toma el trabajo de analizar los rankings de los países con mayores productos brutos, aparecen países como Singapur, por ejemplo. Que no estaría en un bloque ni en el otro. Si bien es un aliado en diferentes foros con más que llegado a Occidente, tiene un valor geopolítico como Estado muy importante y sobre todo, desde mi punto de vista, después de la entrega de Hong Kong a finales de la década de los 90 y los acuerdos que hubo, desde mi punto de vista es un nuevo Hong Kong para la anglosfera. No, pero eso también lo podemos charlar y demás. Cuestión que están estas críticas y que tienen acideros, sí, claramente, claramente. Es un desafío para los BRICS, esta cuestión es de una mayor riqueza para todos sus habitantes. Pero claro está, otra de las críticas que se les suele hacer es que China claramente sigue una senda de crecimiento muy por encima que la de los otros 3 barra 4, ¿no? Y es verdad, el propio Jim O'Neill ya en 2013-2015 dijo que si en ese momento le preguntaban en vez de haber dicho BRICS, pondría solamente la letra C, en referencia de que China es el motor. ¿No? Pero acá volvemos otra vez a lo mismo. Muchas veces tenemos que estar mirando y si miramos, por ejemplo, a la OTAN, ¿tiene el mismo valor de la economía de Dinamarca que la economía de Estados Unidos? No está claro que no. Entonces, estas relativizaciones se deben hacer continuamente porque estamos hablando de que muchas veces son miradas occidentales o analistas occidentales los que comparten estas miradas. Lo cierto es que los BRICS cada vez tienen más importancia y eso es innegable. De hecho, el punto de esa importancia está dado como actores bien objetivos como la cantidad de países que quieren participar y entre los que estábamos nosotros, ¿no? Digo estábamos porque lamentablemente a inicio de este año y habiendo sido uno de los seis primeros países invitados y de hecho aprobado su ingreso junto a Arabia Saudita, Emiratos Árabe Unido y a Irán por Asia, a Egipto y a Etiopía, nosotros hemos lo único de América. Sí. Cristian, yo te quiero preguntar justamente eso. Habiéndose creado la primera cumbre en el 2009, Argentina, ¿cuándo empiezas a tener las primeras intenciones de participar de este grupo? ¿En qué año? Mirá, yo en particular en cuanto a las cumbres no las he seguido, pero ya el interés argentino estaba marcado desde hace bastantes años atrás. Y que si vos me preguntás a mí, lamentablemente en términos geopolíticos llegamos tarde, digo, llegamos tarde para el encuadre que tenemos hoy, yo creo que nunca es tarde, digamos, pero lamentablemente se dio tarde en términos geopolíticos para que cuando llegamos, pero también es cierto que los BRIC tuvieron sus tiempos, tuvieron estos caminos de evolución propia que recién en el año 2023 se aprueba el ingreso en el que estamos. También hubo un proceso de consolidación interna de los BRIC como para llegar a este punto. Y una serie de intereses que cada uno de los países fueron también consolidando. Pero bueno, a nosotros nos toca que al inicio del 2024 nos encontramos. Pero básicamente, por ahí para alternar estas miradas, sí, sí, Franco. Consulta, Cristian, ¿esta avanzada tan feroz de Estados Unidos es producto de Argentina futura en los BRIC o simplemente la oportunidad de que tenemos un demente de presidente? Qué fuerte la... Mirá, en realidad es un poco y un poco de todo, ¿no? Bueno, cuando vos mirás en general a los diferentes expertos que se definen sobre la materia y demás, sobre los BRIC y sobre cómo se manejan las potencias, hay un viejo dicho en relación internacional que dice que los grandes hacen lo que pueden y los chicos lo que deben. Entonces, si vos le entregás las oportunidades muchas veces, estas oportunidades con este actual gobierno, claramente le van a tomar. De hecho, en algunos programas de televisión se está diciendo que los toma por sorpresa a los propios integrantes del gobierno de Estados Unidos, tamaño y alineamiento de la Argentina. Que va a tener sus costos sin duda. Que ya los está teniendo y que los va a tener en términos de política. Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, por ahí después lo podemos charlar, si hay otros países que claramente son catalogados como desarrollados y dentro de la angloesfera como Australia, que están teniendo problemas en términos comerciales y económicos y los van a tener aún más a futuro, producto de esta alineación fuerte con Estados Unidos y Reino Unido, imagínense para la Argentina lo que va a significar este alineamiento tan fuerte. Yo igual soy optimista respecto a eso y creo que la Argentina va a tener a futuro, digo, no en el corto plazo, realmente va a ser muy difícil para Estados Unidos, muy difícil. Y estamos tomando decisiones cada vez más desacertadas. Hay una presión muy fuerte en general de tomar ciertos aspectos, todo lo que tenga que ver con China como negativo. Y un factor importante es la antena del espacio profundo de Neuquén, que otra vez hoy vuelve a hacer noticias como si fuera una base militar. Y realmente hay que destacar que en la Argentina hay otra antena del espacio profundo, que no se suele hablar, que es la que tenemos en Malagua y Mendoza, de la Agencia Espacial Europea, pero los medios de comunicación o un discurso dominante, vamos a decirlo mejor, instaló que la antena china depende de las Fuerzas Armadas Chinas. Y la pregunta que yo haría es, ¿acaso la ESA no hizo tareas de espionaje sobre la Guerra Fría? Hay libros de eso. Entonces, ¿qué acaso terminó la Guerra Fría y la Agencia Espacial Europea no hizo más? Tareas de espionaje, digo, ¿pueden realizar desde la antena del espacio profundo China, como le dicen en análisis de espionaje en algún punto, de toma de datos satélites? Eso lo dirían los expertos, que por ahí queda más a otra disciplina de terminarlo. Pero lo cierto es que no hay ninguna base militar. Y que si fuera blanco militar, ustedes que están bien en este canal, es un blanco fácilmente grado de baja. Es un edificio gigante, sin ningún tipo de defensa de armamento y que es puramente científico. Los científicos argentinos... Ya hicimos un video respecto de la CLTC ahí en Neuquén, donde estuvo hablando un ingeniero del COPITEC, que participó, un funcionario de Neuquén, que participó de todo el proyecto. De hecho, lo que no mencionan ahora es que esa estación fue visitada por Estados Unidos en varias oportunidades, por su embajador y por el personal técnico de Estados Unidos. En varias oportunidades, no hay ninguna novedad. Que ahora digan que ahí hay algo no sé qué que quieren investigar, pues ya fueron, y varias veces. Pero está la foto del embajador de Estados Unidos en la base. Exacto. Y además se siguen repitiendo mentiras como que el terreno se fue cedido a China y cosa que es el terreno se fue cedido a la CONAE. Es decir, un montón, un montón de mentiras se vienen repitiendo en los medios que no son verdad. Que no son verdad. Pero calan, ¿eh? Porque fíjate que es fácil decirle base. No contiene decir base. ¿Por qué? Porque dicen base, 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 base. Es una estación y es igual. Y que ha instalado el tema. Exacto. Por eso hay que decir que si China tiene una base militar fuera de su territorio, está en África y está en Djibouti. Ahí sí podemos decir que existe una base militar china en el extranjero, porque tiene militares chinos, porque está restringida solamente a los militares chinos. Y en donde sí hay armas y defensas chinas y armamento chinos, el sistema de armas chinos. Pero también deberíamos comenzar a hablar de la cantidad de bases que tiene, es para otro tema, ¿no? Estados Unidos por el mundo. Para comenzar a ver la relatividad de esto. Lo cierto es que ustedes saben mejor que nosotros, dar de baja la antena del espacio profundo de China significaría un golpe de muchos años de retraso para la planificación china. Eso es un golpe, digamos, geopolítico. Eso es un costo enorme, Cristian. Toda su misión espacial de la Luna y Marte dependen de esa antena. Si vos les cortás eso, lo que viene y la consecuencia que viene para el respecto de China va a ser nefastas. Y de hecho por eso van hacia esa antena. Por eso apuntan ahí. Exacto. Exacto. No nos olvidemos que dentro de la geopolítica que hay diferentes corrientes, y no quiero ocurrir con esto, y está de la geopolítica clásica, la geopolítica crítica, está la geopolítica del espacio. Ya está instalada justamente la geopolítica del espacio. Entonces es un tablero más de juego en todo esto. Y es un eslabón, digamos, si uno ve que China tiene las dos antenas dentro de su territorio y la tercera en Argentina, es muy fácil, analizándolo geopolíticamente, si uno se instala como estadounidense, ver, digamos, la forma de poder afectar ese desarrollo. Que, por otro lado, en términos espaciales, la competencia es muy dura, China viene creciendo rápidamente, ¿no? En todos los ámbitos. Hoy tienen la... El problema es la hipocresía, porque tenés la base en Formosa de Estados Unidos, base literal del Comando Sur, y en Neuquén, y tenés un radar británico en Tierra del Fuego, operando. Pero a vos te preocupa la estación de espacio profunda, a la cual visita a todo el mundo, que van los embajadores de distintos países, y que forman parte de nuestros funcionarios, nuestros científicos, hacen un sufructo de toda esa tecnología. Ahí yo me... Manejo... Sí, sí. Disculpa, Cristian, ahí yo te quería, justamente de eso te quería preguntar, porque hay, como una... Como algo instalado, Argentina viene sufriendo el permanente, nosotros le decimos, la bota en la cabeza, desde los Estados Unidos, desde el golpe del año 1955 en adelante, está metido en nuestro territorio, con... por supuesto con... con los traidores locales, y siempre no nos ha dejado desarrollar. Ahora, cuando uno habla de hacer negocio con otros, en este caso el BRICS, y especialmente justamente el tema de China, empieza, no, los chinos no, porque te van a invadir, porque te inundan de productos, es decir, 70 años de sometimiento con el país del norte no lo quieren cambiar porque lo otro figura como como el cuco, como lo malo, es decir, y no es cambiar un golpeador por otro, sino es relacionarse inteligentemente. Y es más, y hay políticos que supuestamente están del lado del campo nacional que dicen a viva voz América para los americanos y que nosotros no tenemos nada que ver con los BRICS y somos de la OCDE. Sí, eso tiene que ver con, digamos, con los sesos históricos que tiene datos objetivos. Uno lo puede mirar de ambos lados del posicionamiento, pero lo que queda claro es que hay datos objetivos reales. Uno puede protestar respecto a la flota pesquera china, sí, pero también existe la flota española, también está la flota pesquera taiwanesa. y además hay un dato aún más objetivo y que es más duro para los intereses argentinos, que la ocupación la tenemos en las Islas Malvinas y es una base de la OTAN. Estos son los datos duros que uno puede decir fehacientemente en la historia. Y ni qué hablar si uno va a los desarrollos científicos tecnológicos. Alguna vez habría que mirar más de cerca las trayectorias de Sudáfrica independientemente de las claras diferencias que hay en términos de historia y demás. Tenemos trayectorias científicas tecnológicas en algunos temas bastante similares con los mismos procesos de fuerte imposición de criterios. Ambos entramos al MTCR queriendo tener un vector de acceso al espacio. Argentina ya lo han tratado un montón de veces el tema del misil Condor 2 Sudáfrica también. Pero uno encuentra líneas históricas de bloqueo de este tipo de desarrollo tecnológico y no vinieron por el lado de China. No fue China la que estuvo detrás de la renegociación de la deuda en la década de los 80 para paralizar el programa argentino para que detengamos un enriquecimiento de uranio para que se termine el programa Condor 2. Entonces cuando uno comienza a acumular estos datos históricos yo quisiera ver que alguien me traiga que no la computadora que se hablaba en la década de los 70 FATES fue porque China ejerció presión. No. La documentación está dada hacia Estados Unidos. ¿No? Las dictaduras militares fueron apoyadas por China que las implantó él. No. Entonces cuando uno comienza a tener este cúmulo de datos históricos en milagros es muy difícil hoy poder decir no, el problema es China. A ver, en términos históricos uno tiene que entender que si cuando China ocupe una posición internacional hay que ver y con cuidado ciertas maniobras. no reemplazar como se dice uno por otro pero lo cierto hay datos concretos China no participa en una guerra desde que yo he nacido ¿no? Año 1979 y uno mientras tanto podría decir que desde que yo he nacido me he cansado de ver invasiones de Estados Unidos a otros países de hecho alguna en particular ha sido parte de mi tesis de grado entonces hay un cúmulo de datos concretos concisos históricos innegables que hacen hoy que claramente para la Argentina el problema no es China tenemos que tener cuidado con la flota china si indudablemente es un tema tratar de negociar con China pero en todo caso eso se resuelve con un par de patrulleras y lo resolviste los poteros chinos tampoco es que necesitas hacer negociaciones bilaterales es tener una prefectura con OPBs y a patrullar no como ahora que están amuradas en el puerto y sale una eventualmente es fácil de resolver ese problema acaso el bloqueo militar tecnológico lo estás haciendo China sobre la China no no de hecho el paquete de 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 a los que Argentina seleccionó ahora tenían otro tipo de ustedes lo saben mejor que yo lo he visto en sus programas y demás tenían otro tipo de características pero dejémoslo ahí en términos de que volvemos a que la tecnología es clave en esta cuestión no es lo mismo tener ciertas capacidades que no tenerlas y Argentina post 1982 ha ido perdiendo capacidades que suelen ser achacadas exclusivamente a las democracias pero en algún momento hay que comenzar a hablar de estos valores geopolíticos en donde vemos que hay una potencia que tiene claros intereses en que Argentina no tenga esas capacidades y en incrementar su presencia en el Atlántico Sur como lo está haciendo en los últimos días incrementando su área sobre la Georgia hacia la Sandwich iniciando o aprobando la construcción del nuevo puerto para competir con el puerto de usuaria en el puerto argentino entonces estas cosas se van dando y no es China yo no estoy viendo a China en la alternativa de el problema de hecho lo que si estoy viendo en foros internacionales es que China defiende la soberanía argentina más bien como el año pasado cuando discutió vía redes sociales entre políticos chinos y los ingleses Reino Unido que en realidad yo muchas veces digo que hay que diferenciar dentro del Reino Unido quién es porque en realidad el problema de la Argentina realmente dentro del Reino Unido es el gobierno inglés hay que comenzar el gobierno de la corona inglesa porque ahí cuando entramos en geopolítica nos estamos yendo a los BRICS pero si uno mide un mapa de la Antártida y entiende que los países de la Commonwealth y de la Anglosfera sobre todo responden a la corona inglesa y uno mide y superpone en un mapa el área de la Antártida australiana inmensa más la Antártida de Nueva Zelanda más la pretensión de la Antártida del Reino Unido nos vamos a encontrar que cerca del 60% del continente antártico pretende la corona inglesa entonces acá el dibujo es otro y estos datos muchas veces de geopolítica yo no estoy viendo reitero a China hasta hoy hasta hoy haciendo un reclamo de soberanía en la Antártida más allá de que el tema si veo una superposición importante en nuestra área del Reino Unido entonces creo que más allá de los discursos más allá de los imaginarios geopolíticos que lo hay hay datos concretos e irrefutables de quién es el problema y en dónde históricamente han estado los problemas para un país como Argentina digo porque claramente no podemos comparar con Brasil cada país tiene su realidad geopolítica cada país tiene otro dibujo claramente nosotros como argentinos tenemos una realidad que es el Reino Unido y si lo comparamos en términos geopolíticos dentro de la angola esfera está Estados Unidos está Canadá está Australia está Nueva Zelanda no digo que sean el problema Nueva Zelanda o Australia digo que ellos funcionan como una lógica tienen acuerdo específico alianzas específicas y a veces uno debería empezar a mirar esto en términos un mapeo más amplio y vemos que hay mineras canadienses y había que seguir esas acciones de esas mineras canadienses ¿dónde está la propiedad de esas mineras canadienses? ¿cómo está el paquete accionario? y vamos a encontrar un montón de cosas pero eso es el día que me encantaría que la Argentina comience a tener una planificación realmente importante abierta clara de los objetivos geopolíticos que me parece que hace lo que falta y me parece que el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional tan grande hace a eso ¿no? y me hay que hablar en general los tres años 2016-2018 fueron una toma de deuda tan grande que la Argentina les dejó secuelas insalvables y que en este momento marcan pero bueno yo quería para mí el tema si puedo comentar dos cositas más respecto a los BIC y después una tiene que ver con la pandemia ¿no? como posicionamiento también de este bloque y van a ver que en general los cuatro países más importantes de los BRICS ya para el 2021 habían más que recuperado la caída del PBI esto que siempre hablamos ¿no? piensen que ellos los analistas de Goldman Sachs y demás marcaron este tercer factor que era el crecimiento por PBI de hecho China claramente la que se separa ni siquiera perdió PBI en el peor momento siguió creciendo y Sudáfrica estaba cerca de recuperar a finales de 2021 para 2021 ya estaban todas las economías creciendo y el otro factor no menor y que es imposible no mencionar es el estallido de la guerra en Ucrania 2022 que hay que mirar en términos geopolíticos más amplios ¿no? algún día hay que empezar a hacer análisis a partir del Brexit de 2016 hay movimientos geopolíticos claves ahí que uno tiene que comenzar a leer a veces estaría buenísimo que se lean en cuanto al país como Argentina para comenzar a entender que si siempre hay una relación especial en términos de yo digo las relaciones internacionales cuando uno ve que se separa Reino Unido del bloque de la Unión Europea mínimamente tenés que prender una lujo amarilla y empezar a leer el panorama porque algo se empieza a jugar y ni que hablar con la salida tan rápida y apensurada de Estados Unidos de la mitad de 2001 esto estaba marcando un indicativo para que no solamente como suele lamentablemente vivimos en un mundo donde hay dos miradas muy opuestas y se suele dejar que Rusia automáticamente la mirada de Rusia así nadie quería que Rusia invada y lo que está sufriendo el pueblo ucraniano y ucrania en general pero si es cierto que Rusia venía avisando hace mucho tiempo de esto y si es cierto que lo están se estaba poniendo entonces son hechos reales esto es lo que consideramos como un proyecto histórico de datos concretos irrefutables pero bueno el hecho fundamental es que los países de los BRICS no aislaron a Rusia que esto es un término si hubo declaraciones si hubo con más matices menos matices respecto a esto pero lo cierto nadie aplicó sanciones y de hecho en el caso fundamental de la India y China aumentó el comercio y con todo esto que se habla de las flotas fantasmas de petroleros rusos y demás entonces es muy difícil entender cómo Rusia hoy se sostiene y en esto que dije al inicio de estas trampas de los estudios del PBI yo por ahí quiero comentar algo que parece tan chistoso y si alguien mira los diarios es como contradictorio es como ver dos realidades paralelas y hacen a este momento tan crítico que vive el mundo de dos miradas cada vez en mayor oposición pero lo cierto es que es imposible no entender que si Rusia está hoy sosteniendo esta guerra afianciándose y de acuerdo a una medición de la forma de medir PBI como dijo Putin el otro día en un discurso son la economía europea más importante ahora por encima de Alemania dato no menor en lo absoluto pero eso es para una medición del PBI es imposible no entender que tiene que haber una fuerte un fuerte apoyo económico no militar pero sostenimiento económico por las percepciones también geopolíticas de que es muy difícil interpretar que si cae Rusia atrás se activa China así como yo digo si yo fuera estadounidense entendería ir por la antena del espacio profundo en Uke si yo fuera chino entendería claramente por qué Rusia no puede caer porque acá estamos en un juego geopolítico global y si yo soy chino y entiendo que la economía más importante del mundo soy yo y esto es muy polémico hoy en día por esto que digo de las dos formas de medir los PBI si ustedes en los diarios van a ver que hay una mirada que dice y esta noticia que digo tan contradictoria a veces que a veces yo digo el que lee diario y lo lee en clave y lo agarra otro diario va a decir qué está pasando sale la noticia de que Alemania es la tercera economía del mundo superó Japón porque Japón cae más rápido en este caso que Alemania entonces Alemania sería la tercera economía del mundo y no es Estados Unidos China Alemania y sin embargo escuchás unos meses antes Putin decir somos la primera economía bloqueada pasamos a Alemania y vos no entiendo qué está pasando acá esto tiene que ver con metodologías de medir el PBI unas por nominales dólares o sea todo el PBI que se genera se pasa a dólares estadounidense y se mide y la otra por paridad de poder adquisitivo que tiene que ver con la canasta de bienes y el poder de compra existente y de producir esos bienes entre los países ahora si nos vamos a los especialistas la gran cantidad de un acuerdo mayoritario respecto a que la medición por paridad de poder adquisitivo es más real con todos las dos tienen problemas es más realista que la de mil nominales entonces si nos obtenemos lo que dice la miliard mayoritaria Rusia es la mayor economía de Europa y tendríamos una división de economía de China la primera economía Estados Unidos la segunda la India la tercera entonces comienza a ser muy difícil esto porque Japón sería la cuarta Rusia sería la quinta entre las diez economías del mundo aparece Indonesia entonces hoy tendríamos una distribución de poder económico muy emparejada barra que Estados Unidos pierde ¿no? el bloque occidental claramente está perdiendo por eso cuando los X miden hoy que decía al inicio 31,5 contra 30,7 del G7 estamos hablando que ahora hay otro mundo que está dominando la torta económica y si miramos los procesos históricos vamos a ver que aquellos que dominaron la economía luego fueron las principales economías de los hegemones del mundo entonces yo entiendo por qué hoy anuncian los diarios que Helen va a viajar a China a decirle que se controla respecto a la sobreacumulación de capacidades industriales ¿y qué significa sobreacumulación de capacidades industriales? porque yo lo que estoy entendiendo es alcanza para producir todo esto todavía toma más gravedad digo en términos de si yo fuera estadounidense y esto los invito a googlearlo hay un informe que se da a conocer en los medios de comunicación respecto que parece hasta chistoso por momento la cantidad la capacidad de producción naval militar de China y escuchen la cifra porque es realmente es 232 veces superior a la de Estados Unidos es imposible que tomaba un cortocircuito yo en mi creencia también hay un porcentaje de esto como para buscar mayor presupuesto militar ¿no? sí, sí como si Estados Unidos no tuviera un presupuesto militar fenomenal que representa de acuerdo al CIPRI al Instituto de Estudios de Estocolmo el 39% del total del gasto militar mundial China le sigue con un tercio pero como si eso no fuera poco sale este informe publicando que China tiene 232 veces la capacidad de producción naval militar que Estados Unidos estamos diciéndolo que en términos estadísticos es no representativo la capacidad de producción estadounidense entonces cuando nosotros comenzamos a mirar todos estos análisis yo no sé si llamar esto objetivo todas las fuentes militares lo han publicado los principales fueron militares y demás que esto se ha difundido y empezamos a sumar que China de acuerdo a las tres mediciones por paridad de poder adquisitivo es decir el Fondo Humanitario Internacional o Banco Mundial como la CIA la propia CIA da que China es la primera de la pandemia al mundo y si a esto yo le agrego que de acuerdo al Organismo Internacional de Patentamiento desde hace años ya hace dos o tres años China es el país que más patenta y tiene mayor propiedad intelectual registra mayor propiedad intelectual por año y si además de eso agrego un informe que lo pueden publicar y buscar de una universidad australiana aliado a AUKUS de Estados Unidos sobre las 44 tecnologías estratégicas del mundo en una comparativa China a Estados Unidos y China controla 37 de esas 44 pero además en ese desagregado interno entre dinámica y menos dinámica Estados Unidos se queda con las menos dinámicas de esa época a mí no me estaría dando por ningún lado que en este momento la potencia dominante sea Estados Unidos lo que sí digo es que como todo proceso histórico si uno viviera en este momento en el año 1938 y me dijera che mirá que Estados Unidos es por lejos la economía del mundo y el taller del mundo en ese momento la mirada hubiera sido otra de los diarios y demás estamos viviendo eso desde mi perspectiva esto es mi opinión estamos viviendo ese momento y estamos teniendo una lectura muy mala como digo como en términos de país gobierno respecto a las decisiones que estamos tomando y más si encima yo le tengo que agregar cualquier análisis tiene que ver con mil relaciones comerciales si mi principal socio es Brasil y mi segundo socio es China y yo me peleo con esos dos socios comerciales si Australia ya tiene una mirada importante hay una mirada muy crítica dentro de la oposición al gobierno australiano respecto a Che nos estamos suicidando en términos comerciales porque China es nuestro gran socio comercial que nos estaría pasando a nosotros pero bueno es el momento que está viviendo la Argentina pero en el punto de vista el ciclo es claro el ascenso de China es salvo mental si se negan las relaciones internacionales que vayamos a una guerra espero que el mundo no llegue a ese punto a la famosa tercera guerra que todos hablan de la guerra híbrida la guerra que estamos viviendo en cuotas y todo parecería y lamentablemente en ese camino en una condición normal queda claro que si hoy Helen estaba viajando a Estados Unidos a China para pedir para alertar sobre la sobre acumulación de capacidades industriales queda claro quién es el taller del mundo y en términos históricos siempre el taller del mundo terminó reemplazando hoy China objetivamente es el ejército más grande del mundo y la armada más grande después podemos hablar de calidad del sistema de armas ustedes la tienen más clara y pueden dar un montón de opiniones y análisis al respecto pero que hoy China es el ejército más grande del mundo y la armada más grande del mundo cuantitativamente hablando no hay duda sí ya que estamos hablando de medición de PBI en términos nominales o esta especie de distribución o capacidad adquisitiva de cada cada persona en las mediciones de lo que son los presupuestos en defensa lo que no se dice es que si bien la mayor o el 40% del presupuesto mundial es norteamericano de ese 90% o 80% es sobrecosto el financiamiento del sistema político los famosos cabileros los lobbies el resto es armamento pero todo 80% 70% de todo ese presupuesto es sobrecosto gigantesco monumental que tiene la industria norteamericana respecto de la rusa que puede desarrollar misiles hipersónicos como no es capaz de hacer los Estados Unidos bueno yo no tengo el dato específico respecto a esto pero si recuerdo un famoso discurso de Donald Trump en el que decía que inodoros de 2000 dólares eran excesos en el ámbito de los presupuestarios y varios hechos y varios estudios que se le han solicitado al Pentágono que no han podido dar cuenta de rendiciones de ciertos programas lo que también es cierto y es un dato no menor sumando todo este proceso que es claramente de decadencia estadounidense es que en este momento Estados Unidos si entendemos el volumen del presupuesto militar que ya lo comentaste vos respecto al mundo de 39% o 40% del CIPRI que dan 2023 en el informe de 2023 es que hoy Estados Unidos paga más en deuda que en presupuesto de la defensa y creo que eso es una ecuación que hoy volvemos a los JP Morgan Goldman que miran mucho la geopolítica están poniendo los ojos en los BRICS porque los BRICS están dando una alternativa a los dólares que si yo otra vez sería pequeño y viera mi capacidad industrial mi capacidad comercial mundial claramente lo que tengo que hacer es empezar a reemplazar a dar posibilidad de intercambio comercial sin dólares que es lo que está pasando y ni que hablar si fuera ruso ¿no? que Rusia ha sido siempre alguien que históricamente ha estado detrás de una alternativa financiera a los dólares quizás Rusia preparándose post-2014 para Ucrania ¿no? para lo que fue en 2022 porque también es cierto que Ucrania se estaba preparando y Rusia también se estaba preparando por eso si ustedes miran los análisis de compra de oro es fundamental esto de los dólares como el oro como el momento crítico alternativa a la moneda ¿no? o cuando llega el momento más crítico del sistema monetario ¿qué país tiene la mayor cantidad de reserva de oro para salir a sustentar su moneda como fue el patrón oro-dólar hasta Nixon Nixon desancala el dólar y se vuelven los petrodólares y luego la misión de Estados Unidos pero cuando llega un cataclismo así es un país que pueda respaldar con capacidad industrial productiva defensa porque siempre dejamos de largo en algún momento en Argentina vamos a tener que retomar en algún punto la charla de nuestras capacidades de defensa y ser objetivos en que Argentina necesita el desarrollo de capacidades de defensa nacionales para mover la industria nacional eso hablamos continuamente Cristian digamos la prerrogativa del sistema de defensa como elemento de desarrollo de la industria nacional atar todo a desarrollo de defensa para la defensa para la autodeterminación para la soberanía pero es difícil porque tenemos un montón así como pudimos charlar de que hay un montón de antecedentes de lo que China sí lo que China no también hay un montón de antecedentes de lo que nuestro sistema de militar ha hecho a lo largo de la historia ha entregado el pulqui 2 por un puñado de sabres que llegaron más tarde y en menos cantidad y más viejo ha entregado el cóndor ha entregado un montón de desarrollos lo que estamos viendo ahora la capacidad de producir o al menos ensamblar aviones chinos en Argentina y dominar esa tecnología por F-17 de hace 40 años que no tienen capacidad y sosoria alguna porque es el anonemento que te habilita Inglaterra para que nos vendan nosotros Estados Unidos tu única hipótesis de conflicto verdadera porque es quien tiene ocupado territorio nacional es Inglaterra y es quien te autoriza esa venta pero lo vemos continuamente no sé todos los sistemas de defensas que se han hecho al menos o se han intentado desarrollar en la época de Néstor y de Cristina bombas voladoras drones y demás todo eso quedado en la nada porque siempre prefiero buscar un sistema de defensa OTAN que aunque sea viejo están contentos y es muy difícil pretender que las fuerzas armadas tengan la mentalidad de a partir de la defensa desarrollamos la industria si esto lo digo desde mi opinión para mi en el momento que se entregó el pulque había otro contexto mucho más favorable para la Argentina para haberlo sostenido que el del cóndor 2 que lamentablemente hoy significaría otro tipo de soberanía para la Argentina no hemos podido recuperar esas capacidades pero en ese contexto ya teníamos una presión internacional muy fuerte una deuda muy grande era muy difícil para la Argentina digo más allá de la inmensa pérdida que ha sido complicado y en esto tenemos que hablar los submarinos tarde 1700 tenemos que hablar de la capacidad que tenía Argentina a producir una urugua y que hoy no la tiene y podríamos esto podría seguir y lamentablemente eso ya no está Fadera que tuvo suerte entre comillas para que pueda seguir el Pampa hoy porque quizás si se hubieran dado otro tipo de condiciones ni siquiera eso estaríamos hoy hablando entonces creo que muchas veces se analizan en términos de complementariedades o no geopolíticas entre países y claramente y esto lo digo en términos objetivos y para discutir siempre que todos somos seres humanos y subjetivos pero hay un montón de pruebas históricas que la hegemonía estadounidense no ha sido para nada buena para un país como la Argentina y después podemos discutirlo es todo debatible hay un montón de datos que desde mi punto de vista es clara la diferencia de que la hegemonía estadounidense no y que la hegemonía china sí y ojalá no sea hegemonía china y sea un mundo multipolar porque esto nos podría dar un mayor margen de maniobra pero queda claro que para China también es conveniente que la Argentina recupere la soberanía en la ciudad así como hoy hablamos de que si el canal de Suez pasa algo en un conflicto pasa todo por Sudáfrica también tenemos que decir que si pasa algo en el canal de Panamá sí recordar que además por el canal de Panamá no pueden pasar los submarinos sí o sí tienen que pasar por el sur si queréis de Pacífico Atlántico o de Atlántico Pacífico qué mejor qué mejor para qué mejor para la anglósfera que quedarse con todo eso y manejarlo es que si hoy lo miramos los grises estuvieron muy cerca de tener un posicionamiento geopolítico hoy pensemos que Egipto entra y ustedes han visto la figura del siglo XIX de Rhodes si mal no recuerdo hablando del ferrocarril de la colonia inglesa que iría desde Egipto hacia Sudáfrica con un pie en Egipto y otro pie en Sudáfrica y con un cambio en mi hilo no recuerdo bueno hoy esos dos puntos donde se apoyan los pies son parte de los BRICS claro y si sumamos Etiopía y entendemos que en Shibuti hay presencia china y miramos un poco más los golpes de estado que se sucedieron en Mali Burkina Faso y Níger y trazamos la nueva ruta de la seda el tren que iría de Shibuti a Dakar a Senegal entendemos los giros geopolíticos que se están matando y quién está ganando esta disputa geopolítica sin disparar necesidad de disparar una bala por propio peso económico por propio peso comercial por propio peso financiamiento porque financia infraestructura da trabajo hay un estudio en este momento lo recuerdo en inglés que daba analista inglés que decía nosotros nos hemos dedicado a endeudar y hemos desestabilizado gobierno mientras ellos van te ponen carriles te ponen puta mueven la economía de esos países es lógico de qué lado se van a ir posicionando esos países de la misma manera que tienen una historia a cuántos países no ha invadido Reino Unido o Estados Unidos cuántos han sido los países en el mundo que no pueden dar cuenta de alguna intervención entonces eso también es un dato objetivo histórico que es imposible negar ni que hablar si miramos un mapa hoy miramos las bases extranjeras militares en Filipinas un nuevo acuerdo más bases militares y el problema me dicen que es China entonces yo no 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 me saco la y digo no en las islas Paracel Paracel sí claramente China es agresiva con su con su vecino no voy a justificar ninguna cuestión pero lo cierto es que ¿en dónde está Estados Unidos geográficamente? para estar rodeando a China en bases militares y en estos acuerdos que claramente AUGUS son datos objetivos ¿cómo un país como Australia con su propio programa submarino el otro día Macron en Brasil dijo felicito a Brasil con su nueva planta el primer submarino submarino en el hemisferio es un error tenés toda la serie de submarinos Collins australianos por ahí Macron lo decía desde la bronca que el programa era de los Barracuda la clase ATAC que iba a ser para Australia y ese contrato que era uno de los más importantes de la industria de la defensa francesa se cayó con AUGUS pero la pregunta es dentro de Australia hay una vertiente muy fuerte que decían hagamos la proyección bien nacionalista australiana hagamos un nuevo modelo de Collins nosotros con nuestras capacidades importamos la tecnología no es todo dentro de la anglosfera no es que todos los australianos están de acuerdo con esto muchos están viendo que esto es la próxima Ucrania y lo dicen literalmente y esto también es importante ver hay todo un cerco que en términos geopolíticos claro teoría de la contención de las poblaciones internacionales donde hoy lo vemos que se está ejerciéndose en China y esto es claro es innegable mirar bases mirar acuerdos militares y mirar proyecciones ni que hablar con lo que está pasando a punto de ver yo siempre digo un poco la desesperación estadounidense y que por esto digo que cuando nosotros lo vemos en el gobierno actual decimos es una gran oportunidad para Estados Unidos este gobierno argentino imperada o no financiada por algunas organizaciones sea como fuere logró ganar las elecciones es una gran oportunidad para Estados Unidos pero uno analiza un término histórico y vuelve sobre el caso de Australia y mira la segunda guerra mundial y esto de acuerdo a los datos académicos Australia tuvo un solo submarino propio en la segunda guerra mundial y de entrenamiento y sin embargo desde Australia operaron 122 submarinos estadounidenses más los británicos entonces acá comienza el valor geopolítico diferencial y ni que hablar que firmaron Australia firmó los mismos acuerdos que la Argentina y que Brasil en términos de control de tecnología y ahora de repente el régimen internacional nuclear se pone en entredicho porque de repente AUKUS tecnología de propulsión nuclear de submarinos para Australia y que es una tecnología en términos cuantitativos más restringida que el armamento nuclear hay más países que tienen armamento nuclear que propulsión nuclear de submarinos esto es un hecho también objetivo real y Australia que no tiene historia nuclear que en 1998 sacó una ley que cancela su desarrollo nuclear más allá de que hay movimientos para que saquen porque es la mayor reserva hoy por hoy comprobada de daño entonces tiene sentido si yo fuera australiano decir che, quiero neutralizar esto y exportar mayor valor agregado tiene sentido de Australia pero no pueden desarrollar el intranuclear más que exportar daño como recurso natural el único reactor nuclear que tienen es el nuestro el opal vendido por Imbab van a tener sumariones y lo peor es que si uno lo mira del organismo internacional de energía atómica el análisis que se da es que Australia no va a proliferar y entonces uno ve la facilidad desde el ángulo esfera que es fácil es conseguir esto uno mira la historia argentina con las presiones que nosotros íbamos a tirar una bomba que con el o sea tuvimos la guerra malvina no desarrollamos bombas nucleares somos socios estratégicos de Brasil a través de la BAP único caso en el mundo que los dos países rivales se controlan mutuamente son socios estratégicos hoy en el ambiente diseñan reactores conjuntos y si uno mira los análisis internacionales de algunos analistas reitero respecto a Brasil Brasil podría desarrollar la bomba nuclear en un mes si quisiera entonces vuelve el mismo historia porque Brasil si Australia no o sea un país desarrollado un país que desde 2019 es uno de los cinco mayores importadores de armas del mundo o sea que está destinando mucho dinero si le das un reactor a paquete tecnológico cerrado con la modalidad de Estados Unidos británica o estadounidense de un año altamente enriquecido grado bomba con el presupuesto militar que tienen que impediría que hagan una instalación secreta agarren un submarino lo lleven abran y desarrollen bombas ¿por qué no lo pueden hacer? ¿por qué no se ponen en duda? yo lo que digo no es que Australia lo vaya a hacer yo lo que digo ¿por qué los organismos internacionales no se ponen en duda de esto? ¿por qué los grandes analistas no ponen en duda de esto? y ponen en duda Brasil sí ¿no? y acá me parece que mirándolo de América Latina es importante tomar un posicionamiento como Argentina y salir en apoyo de Brasil en este momento creo que Argentina tiene que ser contundente en un apoyo con Brasil respecto a esto porque el día de mañana la defensa de nuestro derecho a tener submarinos de propulsión nuclear que lo hemos intentado a lo largo de la historia se ha hablado pero estas cosas son datos objetivos uno mira el informe del Organismo Internacional de Atómica que Australia no lo hará y yo digo nosotros nos decían que éramos país frontera después de la explosión nuclear de la India y presiones y presiones y presiones que íbamos a desarrollar bomba atómica después de Malvinas carrera de malvinista con Brasil y me parece que nada por ahí no fuimos mucho de tema pero todo hace un poco esto de que hoy cuando uno por ahí cierra y ve los analistas volvemos sobre los negocios y en febrero una de las autoridades del análisis de JP Morgan decía que el inicio de la rebelión al dólar eran los brics y que la deuda de Estados Unidos estaba dando a entender la posible y la inevitable que hay que él decía que vamos a 60 millas por hora hacia el abismo porque Estados Unidos se está deudando más o menos a un millón de dólares cada tres meses entonces ¿cuál es la alternativa a Estados Unidos? Sí, el problema es que ahora China está usando los SAP pero cuando China te da un SAP no te está dando dólares te está dando deuda que le compró Estados Unidos te está entregando la propia deuda que le compró te ponen un hack en un quilombo infernal si ese SAP empieza a circular por todos lados es un problema enorme para Estados Unidos Mirá, es un juego de ajedrez para mí mundial y en términos de moneda internacional desde mi perspectiva esto claro que es subjetivo yo no tengo duda que Estados Unidos en este contexto en conjuntura el presupuesto militar y pago de deuda tiene todas las de perder porque es muy difícil cómo no lo va a hacer emitiendo o emitiendo bonos de deuda y demás por eso hoy tenemos un montón de analistas estadounidenses que están aconsejando salir del dólar irse al oro irse a las criptomonedas esto es googleable digo, fácilmente googleable entonces Estados Unidos tiene un problema grande y que reitero esta visita a China en este momento demuestra quién tiene quién es el taller del mundo y el que fue el taller del mundo termina siendo la potencia del mundo Aprovechando ahora este contexto general ¿qué significa este gobierno tarde o temprano va a terminar y está más cerca de fracasar que de terminar y nuevamente va a haber que reconstruir ¿qué puede implicar para Argentina entrar en los BRICS? Mirá entrar en los BRICS vamos a empezar por ahí por algunos datos que se han dicho respecto a que hubiera significado mientras que para los seis países estos que entraban en conjunto en el nuevo banco de desarrollo significaba cada uno de los demás esto es trascendido y que alguno lo ha publicado un diario nacional hubiera significado tener que poner 1500 millones de dólares la Argentina sur iba a tener que poner 250 millones de dólares lo que se entendía la situación de grave endeudamiento externo de Argentina claramente estamos haciendo esta lectura ¿no? y con Dilma Rousseff en la presidencia hubiera significado un financiamiento amigable o sea nadie puede negar la campaña que hizo Lula para que Argentina entran más allá que los intereses chinos claro están y que Argentina entra ¿no? volvemos a lo mismo en el juego de ajedrez en el geopolítico mundial no tengo dudas que para China somos un actor importante ¿no? vamos a decir primera línea pero somos un actor importante somos el octavo país hablando de esto ¿no? del inicio Argentina bajo el generalismo tuvo un importante esta establecimiento Argentina no es en términos de población tan importante ¿no? pero tiene casi 50 millones de habitantes tiene su capacidad científica y tecnológica bastante destacada en el dentro del hemisferio sur sin dudas y en cuanto a territorio somos el octavo país más extenso del mundo sin contar el reclamo nuestro sobre Antártida o sea claramente somos un actor y muchas veces nos percibimos menos importantes de lo que por ahí debemos comenzar a asumir este si lo fuimos lo podemos volver a hacer y esto es clave ahora ¿qué hubiera significado para Argentina? no tengo duda otro tipo de posicionamiento otro tipo de posibilidades otro tipo de encuadre ¿no? yo veo a Brasil y a Sudáfrica ¿no? por eso si queremos hoy más que compararnos con Brasil nos podemos acercar un poco más a Sudáfrica ha significado también oportunidad de financiamiento para Sudáfrica oportunidad de desarrollo sin ir más lejos las Fuerzas Armadas brasileñas financiaron sistemas de armas sudafricanos en el desarrollo ¿no? este por ahí hay una clara cooperación militar que se nota por ahí por doctrina de armamento entre la India y Brasil más clara que la que no podría haber con Rusia pero por eso tiene que ver con el sistema de armas ¿no? son más afines en varios tipos también existe con China claramente y con Rusia pero uno lo ve más cercano con Sudáfrica nosotros por ahí muchas veces a uno le sale la cercanía con Brasil y a uno le sale si los brasileños tenían la intención de hacer el programa de Agrippel y expandirlo y rápidamente lo ha desprendido bloqueó la oportunidad entonces si nosotros no empezamos a ver esas cosas ¿qué hubiera significado para nosotros y otros términos de llegada al sistema de armas chinos o rusos? potencialmente estaba ahora también es cierto que geopolíticamente en algún momento así como nos debemos la oportunidad y el debate dentro de la Argentina de desarrollar y ver las capacidades y las necesarias capacidades de la industria de defensa argentina también dentro nos debemos el debate sobre todo con nuestras fuerzas armadas estamos en una encrucijada geopolítica en un problema geopolítico importante porque estamos bloqueados por la OTAN nuestra hipótesis de conflicto como bien decía Franco es reunido pero nuestros militares quieren armamento a la OTAN entonces estamos en un problema complicadísimo y esta es una realidad ¿no? es un problema muy complicado para la Argentina entonces como nos debemos la necesidad de debatir reitero esto de que si necesitamos submarinos necesitamos barcos de superficie necesitamos que la fuerza aérea tenga casas supersónicos necesitamos que la fuerza aérea también tenga otro tipo necesitamos defensas antéreas de largo alcance necesitamos otro tipo de porque la guerra de drones hoy la guerra en Ucrania está demostrando cuáles son los sistemas de misiles hipersónicos demuestra cuáles son las actividades la guerra moderna es imposible no darnos este debate como Argentina en algún momento lo vamos a tener que debatir aprovecho para preguntarte entonces Cristian esta pregunta también se la hice a Roberto Adaro viendo el contexto o lo que es el campo de batalla actual de Ucrania y también el medio oriente de Israel con lo que vemos con la cúpula de hierro y estos cohetes fabricados en cuevas y entendiendo siempre digamos esto de la sábana corta que no te alcanza para todo ¿cuáles crees que deberían ser las tecnologías claves para desarrollar en Argentina que te permitan tener un sistema de defensa al menos o disasorio? Mirá yo creo que hoy como está dada la guerra los conflictos me parece que drones hoy es muy difícil no salir de no entrar en esa tecnología porque hoy tenés analistas estadounidenses británicos que están diciendo que ciertos sistemas de armas se están volviendo obsoletos por un simple drone pequeño y lo estamos viendo hoy están atacando a Rusia ya en en territorio profundo en sus propias fábricas entonces vos me decís a mí y viendo la economía argentina los tamaños del sistema aparte lo que yo iría por ahí es ver las tecnologías transversales las tecnologías que a mí realmente me permitirían adaptar capacidades en otros momentos ahí hay que entrar primero ¿no? yo muchas veces veo y lo digo por ahí de tener la propia experiencia en la universidad y demás veo que nuestra universidad genera rápidamente recursos en software informática ahora inteligencia artificial y demás pero veo mi ecosistema productivo que muere la metalugía entonces digo para hay que preservar la metalugía porque es otro árbol transversales y digo si queremos industrializar la Argentina hay que hacer el debate de la industrialización entonces yo lo que necesito asumir es capacidad si vos me preguntás viviendo la guerra hoy yo imaginaba Malvinas los pilotos argentinos y un sistema de armas de largo alcance que está en Ucrania están de los mismos pilotos ucranianos lo dicen están tirando aviones y están disparando entonces hay hay tecnologías disruptivas de misiles hipersónicos hoy no hay manera de por lo menos hoy hoy ahora lo que estamos hablando hoy mañana no sé hoy las tecnologías y gato perdón si la industria principalmente la industria pesada porque a ver Argentina tuvo un albor de industria naval muy importante y hoy el barco sigue siendo barco y para el comercio vos necesitás hacerte cargo de lo que vas a exportar es decir tiene que haber una decisión política nosotros lo venimos hablando mucho con el canal una decisión política de hacerte cargo vos de lo que vos querés comerciar para poder tener ese 50-50 con el comercio exterior y manejarlo y esa industria que va a llevar muchísimo tiempo desarrollarla porque hacer un barco no es de de hoy para mañana tenés las soluciones de ir eh alquilando barcos y ir construyendo los tuyos pero el desarrollo de la industria pesada de la industria metalúrgica de 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 manejar tu propio mineral de hierro sin depender de una multinacional son son cosas claves que hay que que tiene que hacer alguien no sé quién porque no se pueden poner más es decir no podemos seguir con el mismo modelo de que dependemos de una multinacional para exportar lo que producimos dependemos de una multinacional si nos quiere vender acero o no y y así con todo dependemos de multinacionales para el extractivismo de de los minerales y que se lo lleven por un 3% de regalía es decir así no va a funcionar es decir si mantenemos el mismo modelo eh quiero quiero tu opinión al respecto de eso eh a ver si yo lo que estoy diciendo estoy loco no mi mi posición al respecto es esa que eh la clave las potencias son potencias porque son inicializadas acá no hay ninguna potencia que no tenga industria y que porte soja leche o carne es muy simple la ecuación muchas veces cuando se ataca al sector nuclear argentino al sector espacial argentino se están atacando a los sectores estratégicos a los sectores que por ahí dictando el pensamiento latinoamericano de ciencia tecnología eh son las famosas tecnologías tecnologizantes tecnologías que te permiten ir abriendo el árbol hacia otras tecnologías o desde otra perspectiva la famosa industria industrializante ¿no? la antigua industria industrializante que significa que desarrollar esa industria te va a permitir ir a ver otros otros entramados lamentablemente no tenemos la economía hoy por hoy para apostar a todos los sectores industriales entonces hay que elegir estos sectores estratégicos e ir escalando pero no tengo dudas que sin metalurgia vamos a depender del acceso la autonomía nacional este exactamente yo no digo es imposible ser autores independiente de todo vamos a plantear eso también ¿no? porque todos decían no satélite 100% nacional no mentira 100% nacional ni estados unidos vamos a empezar por ahí pero también es cierto que tenemos que tener ciertas capacidades productivas propias necesarias por eso digo que si volvemos al tema la pregunta todavía los sectores de la defensa tienen que ser sistemas de armas que permitan rápidamente y uno dice no van a ser de la misma capacidad que es lógico que no van a ser de la misma capacidad ¿quién ¿quién desarrolla en el primer prototipo algo superior? ya los casas chinos los primeros eran superiores a los estadounidenses es sentido común los primeros casas estadounidenses fueron superiores a los estadounidenses es sentido común es lógico que no pero uno tiene que apostar por la industria nacional tiene que apostar por el desarrollo de las capacidades de las fuerzas armadas nacionales y ahora supongamos seamos positivos que los casas de F-16 que están viniendo de 40 años de antigüedad tienen una capacidad buena la pregunta es mañana hay un problema con Estados Unidos ¿qué hacemos? ¿no van a dar partes? ¿cómo ¿cómo reemplazamos los componentes? ni siquiera con Estados Unidos con Reino Unido bueno bueno eso eso aún es más grave digo porque algún día tenemos cuando decimos no y ya estoy por ahí canso de decir algún día tenemos que darnos este debate como país darnos este debate como país yo no tengo siento en la Argentina se quedó un segundo ahí concretado y se hubiera y se hubiera concretado y ahora un dato conciso y certero publicado está y aceptado está en Australia el programa Collins significó que el inicio del programa había solamente entre 35 y 50 pymes en condiciones de participar y aportar luego del programa Collins había 1500 o sea uno a partir de estos datos es muy difícil que uno diga si uno apuesta a un país a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes a generar empleo a generar una autonomía mínima si todos decimos esos datos le estamos hablando a Australia publicado son datos científicos más que eso que vamos a hacer o sea semejante dato lo mismo que nosotros nos debemos como argentinos decir el impacto que ha tenido el complejo industrial nuclear sobre la industria metalúrgica y los demás sectores si nosotros no comenzamos a defender esto ¿quién lo va a hacer? a mí me encantaría que la CONAE la CENIA perdón la Comisión Nacional de la Atómica empiece a defender esto lo mismo hoy se habla y ojalá que no pase que se suspende financiamiento para el Saucón 2A y el 2B el impacto de la construcción del Saucón 1A y 1B tenemos que comenzar a hacer eso tenemos que comenzar a ver y que la gente vea porque si no pasa esto pasa que alguien te dice no, la libertad no te regula y yo reitero siempre lo digo y siempre trato de batir traiganme un país cada vez que desde el neoliberalismo dice no, tenemos que ser como Irlanda mentira Irlanda como Australia estoy dando estos datos de Australia porque me comencé a interiorizar sobre Australia por estos temas una industria que desarrolla la autonomía nacional australiana también existe no porque sean de la anglosfera no hay australianos que están definiendo su autonomía como Australia entonces esto para mí este debate está zanjado de que uno dice bueno China es industria ya no se utiliza no vamos a discutir la industria de China y la de Japón y la de Alemania la de Francia la de Estados Unidos entonces reunido ¿qué nos queda? entonces la realidad nosotros seríamos nosotros seríamos los únicos que exportando grano y carne vamos a hacer potencia y el pueblo va a vivir y el pueblo va a vivir bien es de no creer no creer pero siempre lo digo lo mismo me parece que el debate se acorta solo porque cada vez que tienen que salir de un ejemplo y dan el ejemplo de Chile y con todo el respeto que me merece un país hermano de América Latina el entramado industrial chileno no se puede comparar a la Argentina tiene ciertos nichos importantes de peso en defensa han logrado algunos nichos en algún otro ámbito han desarrollado algunos nichos industriales importantes pero la realidad es que ni el sistema científico-tecnológico chileno ni el entramado industrial chileno se puede comparar a la Argentina como así también las dimensiones del entramado industrial brasileño y del científico-tecnológico brasileño son mucho más grandes que el argentino si pero en términos cuantitativos no cualitativos ojo eh porque hay mucho desarrollo cooperativo transferencia tecnológica no es desarrollo propio gran parte del desarrollo tecnológico brasileño es debido al desarrollo tecnológico argentino transferido perdón perdón no 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 que hay una diferencia sustancial de Argentina respecto del resto de países de Sudamérica obviamente Brasil es un monstruo es inconmensurable ya por solo el volumen la capacidad que tienen ellos es enorme pero en términos de desarrollo tecnológico no es tan el tema a mí me ha pasado tener que charlar y debatir con especialistas con doctorados que venían de Europa y demás este que dicen siempre que el modelo a seguir de ciencia y tecnología es el chileno si no si no tienen el modelo de ciencia y tecnología el problema es que comparativamente uno cuando habla tiene su sistema científico tecnológico tiene su desarrollo importante del sector y demás pero realmente el sistema científico tecnológico argentino es de mayor magnitud el tema es que esto se adosa al discurso de que el modelo que tenemos que seguir es el modelo de Chile entonces se dice que el sistema científico tecnológico a seguir es el sistema de Chile lo que significaría para el sistema científico tecnológico argentino la reducción es en esos términos Chile no produce esas nucleares entonces ya la diferencia la discusión de base es enorme pero esto cuando uno habla con científicos chilenos esto se reconoce o sea por algo Chile se pelea porque las universidades sean públicas como la Argentina esto solo forma parte de un discurso hacia adentro que intenta imponer determinada agenda como que te dicen Irlanda o el índice de libertad económica ¿qué es el índice de libertad económica? ¿cómo puede ser que el índice de libertad económica medea Suecia entre los principales países? son economías claramente controladas por el Estado estatizadas o sea con un fuerte control estatal con impuestos fuertemente progresivos no hay mucho debate al respecto cuando uno entra en los casos el problema es que dicen no como Suecia como dijo el presidente en un momento como que llegó un fracaso no en Suecia se está analizando hoy que está en el sistema de voucher porque fue un malo nadie puede dudar que Suecia tiene la industria que tiene porque definió siempre esa autonomía es lo contrario entonces cuando alguien te quiere poner un índice de libertad económica y basado en países que se neutralizaron fuertemente con un control estatal fuerte es muy difícil porque en realidad si uno no analiza el caso a mí me suele yo siempre digo que hay que ir al caso cada vez que hago un ejemplo también se da Singapur fíjense el control y la cantidad de políticas estatales que tiene Singapur hacia adentro yo los invito a buscar yo siempre digo que el pensamiento crítico empieza por no hacerle caso a nadie escuchar todas las campanas y decir bueno listo a ver si es verdad lo que dice este flaco acá entrar a Singapur algunos dicen Corea del Sur por favor Corea del Sur empezó con fuertes planes quinquenarios y un programa nuclear fuertísimo fuertísimo entonces cuando hoy se discuten ciertas cuestiones no son discutibles en el mundo me hace acordar a ese presidente uruguayo te agrego las grandes empresas del Corea del Sur son grandes familias que fueron recontra apoyadas por el Estado y que hoy son lo que son gracias al Estado y estoy hablando de Samsung LG y todas esas fueron empresas los propios surcoreanos lo cuentan que son empresas que el Estado les puso pero toda la guita para que se desarrollen ahora son empresas privadas no solo en Corea bastón eso en Estados Unidos basta leer a Mariana Mazzucato como Estados Unidos financia todas las medias multinacionales que tienen ellos claro que son aspiradoras de dólares del Estado así pero vos te dicen que hay que liberar la economía pero portas adentro es una máquina de inyectar guita en el sector privado para desarrollarlo yo decía lo de justo que es el que Cristian nombró a Corea del Sur ¿por qué? porque la sociedad de Corea del Sur es muy estructurada y bueno y tiene eso de las grandes familias y bueno Samsung son gente de grandes familias que el Estado les puso toda para que para que se desarrollen de esa manera tienen un nombre que yo ahora no lo recuerdo pero tienen los surcoreanos a todas esas grandes empresas las califican tienen una palabra que califican a ese grupo de empresas te puedo decir Gastón en Japón se llaman Saibatsu en Japón se llaman Saibatsu eso significa Toyota Toshiba y demás por ejemplo si ustedes por eso yo siempre invito a googlear si es verdad o no hay una fuerte presión sobre el Estado japonés para que deje quebrar a Toshiba porque da pérdida porque tuvo una serie de inversiones que no le fueron bien y todos los años va al Estado y se alvaron pero los Saibatsu no ponen sus casas matrices o sacan las plantas de Japón y se llevan toda la industria o ponen las casas matrices en otros países a riesgo cero de hecho Japón tiene leyes y yo invito a buscar me parece que lo importante es que no me crean sino que vayan y busquen que si esas empresas deciden vender todo tienen que devolver toda la inversión histórica que hizo el Estado japonés sobre esas empresas lo que prácticamente devuelve en un negocio hay otro tipo de apuesta por el desarrollo y la industria nacional y en Corea del Sur por ejemplo hay un libro importante ahora de académicos que se llama Pateando la escalera que demuestra como no me acuerdo el nombre del académico coreano que dice que básicamente pateando la escalera del país que alcanza el desarrollo le patea la escalera al que quiere venir abajo pero que claramente hay una regla y hay un camino y no es por el libre mercado yo siempre yo reitero eso y creo que es hasta el arpasgo porque lo que tiene que quedar claro es que si sos un país pobre y no invertís en ciencia y tecnología y en industria al Estado porque tenemos mucha margen o sea una gran cantidad de pobreza tengo una mala noticia vamos a ser cada vez más pobres no cada vez más ricos y más si entramos a discutir otros temas ya más heavy para la Argentina ya más complicados en cuanto a mirar la distribución de la tierra en el país en cuanto a mirar la distribución de la riqueza en el país porque ahí vamos a entrar en debates aún más importantes que más importantes que no para mí tiene que entrar todo en una misma caja en algún momento de debatir en la Argentina las capacidades de defensa la industria nacional la concentración de la riqueza son debates que tenemos que darnos como país porque esos países que hablamos de Corea del Sur debates redistribuyeron la riqueza y Japón hizo exactamente lo mismo con la distribución Meiji entonces cuando nosotros empezamos a hablar y ver los conceptos muchas veces cuando alguien habla en una clase vos decís que existe una ley nacional que no se podía en este momento no recuerdo la cantidad más de 60 hectáreas por persona y yo digo ¿cuál es ese país? la mayoría de los estudiantes te dice Cuba Venezuela y llega a Estados Unidos ¿se entiende? es Estados Unidos hay una película famosa de Tom Crimes que él va corriendo y por la manera exacto el minifundio es la ley antimonopolio que tiene Estados Unidos es claro o sea uno tiene que mirar lo que pasa entonces como acá te dicen que no que es no el nivel de mercado y particularmente dentro de esa teoría el presidente actual de acuerdo vayas trascendidas vayas charlas que él ha dado no ve tan mal los monopolios los oligopolios a mí me preocupa y me preocupa cada vez más porque no existe o sea no hay ningún caso que haya llegado así ¿eh? sí que pues no tengo dudas pero volvemos a esto desde mi subjetividad desde mi perspectiva que bajo este modelo vamos a un colapso sin solución de alternativa exacto Diego yo creo para preguntarte respecto a lo que mencionaste recién del modelo japonés respecto a la inversión del estado japonés según que había charlado con Diego Hurtado le habíamos preguntado esta dinámica de por ejemplo empresas que se financian o se apalancan con el estado y finalmente cuando son grandes terminan radicándose en Uruguay llevándose plantas para allá y demás ¿no? que en el sector espacial ocurrió hay una muy simbólica pero hay otras también que están haciendo lo mismo y también de otros sectores tecnológicos ¿cómo se ¿cuál sería el antídoto para que vos estado desarrollás una empresa cuando esta crece con razón se van porque si vos sos una empresa tecnológica y no disponés de dólares difícilmente podés desarrollar tu negocio está claro que hay un cuello botella yo no lo atribuyo a ser antipatri ni nada por el estilo sino que si vos dedicas a la tecnología y no tenés dólares no podés dedicar a la tecnología pero finalmente se radican en otro país y eso fue con el esfuerzo nuestro digamos ¿no? exacto si mirá en realidad como vos decís es un problema complejo porque no es solo la decisión de este empresario como decís vos vende patria que se explican también están estas condiciones objetivas y volvemos a las condiciones objetivas ¿no? vos no le permitís la importación tiene problemas de dólares son condiciones objetivas y real entonces hay que encontrar un tipo de política económica alternativa pero yo también reitero esto de que existen ciertos alineamientos geopolíticos que permiten salir de los de la famosa restricción externa la economía los problemas de los dólares pero cuando vos estás alineado a determinados países es más fácil que cuando no lo estás en esto hay análisis geopolítico sobre la neutralización milagrosa de Corea del Sur porque Corea del Sur es punta de lanza geopolítica de la teoría de contención o primera línea de Estado si querés lo mismo que Japón ¿no? vos tenés primer Estado a Corea del Sur no disculpame que te interrumpa esas grandes empresas justo que acabas de nombrar nuevamente a Corea del Sur se llaman el modelo chebol de grandes empresas que a partir de la independencia de Corea del Sur el Estado les puso a las a las grandes a las grandes conglomerados para que se desarrolle disculpa la interrupción no al contrario la restricción externa es un factor muy fuerte y el país que te va liberando la capacidad siempre se ha hablado también de todos cuando se habla del milagro australiano de tantas décadas de crecimiento interrumpido cuando entras a ver la lista la lista chiquita ves que en realidad crees interrumpidamente porque tuvo mucha inmigración entonces se va trasladando en el medio pero también porque cada vez que tenía un problema de restricción externa era entonces geopolíticamente está el tema de la restricción externa por eso digo que cuando uno analiza y planifica un país y hay que discutir estos temas hay que discutir también en las agendas porque no es todo culpa del empresario tampoco hay ciertas condiciones pero también es cierto que hay que ver la alternativa de poder solucionarlo para que no pase esto de que se radica en el dulcemo que tienen bastantes casos que se radica en Luxemburgo con todo lo que eso implica es una cuestión para mí que en algún momento hay que charlar y debatir pero también es cierto que hay ciertas condiciones que en algún momento hay que comenzar a ver con respecto a lo que pasa en los ríos internos nuestros como a donde está yendo también la soja en Argentina hay un montón de cuestiones que en algún momento o sea nos tenemos que debatir como país para empezar a construir otro país es muy complejo el tema porque también es cierto que exige una serie de acuerdos y por eso insisto con la necesidad de debate si no vamos a seguir dando esta especie muchas veces se habla del Diego Gustavo se le debe haber recontra dicho del modelo penibular argentino oscilamos mucho entre una cosa y la otra y también va así ¿no? pero bueno yo particularmente creo que la Argentina en algún momento no lo dice en el corto plazo en el corto plazo vamos a tener que sobrellevar al momento difícil ojalá ¿no? 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 no, no yo estoy refiriendo a que sí o sea volvemos a lo mismo desde mi perspectiva en mi opinión ojalá me recontraequivoque pero en el corto plazo Argentina en las próximas semanas y meses hoy un jubilado quizá nos estamos yendo más de tema nos tenemos una jubilación mínima estamos cayendo un ritmo estamos cayendo en barrena en términos de millones de argentinos es muy difícil y muy grave lo que está pasando no, justamente apoyando lo que vos decís Cristian es decir yo creo que es parte es decir la gente tiene que entender el pueblo tiene que entender que es parte de lo mismo de que hoy un jubilado gane dos mangos es parte justamente de no ser un país industrial el cual genera trabajos de calidad bien remunerados que aportan lo que hay que aportar tendríamos unos niveles de jubilación muchísimos mejores con un país con trabajo bien remunerado está porque aparentemente hoy no hay tanta desocupación en términos porcentuales pero lo que gana hoy un asalariado o un tipo que trabaja hasta un tipo que trabaja por su cuenta ni siquiera es en relación de dependencia no llega a cubrir sus necesidades básicas y esa realidad que viven y que a la gente la han convencido de que tiene que sufrir para que algún día quizá cuando no sabemos pero porque es mentira va a estar mejor es justamente por esto es porque siempre evitaron que la Argentina sea un país desarrollado un país industrialista hasta el año 74 donde había una industria hasta el 76 4% de su ocupación y la deuda externa eran 380 mil dólares una cosa así o 3.800.000 dólares era muy poco y no se hablaba de estas cosas había otros problemas por supuesto que había cosas que resolver y hacer pero yo creo que la historia argentina es riquísima para explicarnos cómo fue cómo es esta esta decadencia y esta destrucción sistemática porque desde que perdimos y como hablábamos el pulqui en su momento después nos encaró otro proyecto como el pulqui no es que se canceló el pulqui y bueno no pero más adelante retomamos un casa un avión casa no lo único que se hizo fue un avión como el Pucará para la insurgencia interna con esos con esos objetivos y así cada vez fueron decayendo hasta que directamente no se fabricó más nada se privatizaron las empresas y desapareciendo eso si uno traza una línea con la decadencia industrial argentina y el poder adquisitivo van a ver que las líneas son iguales entonces hoy tenemos lo que vos decías de los jubilados justamente por eso cristian que estamos nosotros recorriendo acá en el canal posselecciones fue que nos íbamos a dedicar a hablar de qué argentina queremos por eso tratamos de no hablar de lo urgente pero sí hablamos de lo importante justamente esto desarrollos estratégicos tecnológicos etcétera porque tarde o temprano como dijimos al arranque mi ley va a pasar y lo hay que reconstruir y estamos todo el tiempo sobre la coyuntura dando vuelta que te quema la cabeza pero finalmente algo que compartimos todos aunque de distintas miradas políticas es que últimamente son solo acuerdos seleccionarios entonces terminamos después gobernando una especie de ensalada que no conduce nada la famosa omisión también por eso te invitamos hoy cristian porque queríamos charlar del BRICS porque vemos que en el BRICS hay un futuro hay una capacidad de desarrollo porque digamos del jubilado no es que no lo quiera tratar pero para que no se malinterprete te ve como tonelada de gente andando de los jubilados y como se van a hacer hijas todos los días se van a reventar como pasó en el noventa y pico y como humillaban a esa señora a Norma Pla que era la representación de los jubilados todos rotos bueno la tenían ahí humillada todo el tiempo pero se nos pasa como el elefante por delante siempre estamos hablando de coyuntura y nunca hablamos de que país queremos hacia donde queremos ir y como queremos ir que deberíamos hacer y tratar de desenmascarar verdaderamente al enemigo de la nación que no solo tiene una pata civil económica política judicial tratar tratar de identificarlos como para saber con quién con quién sí con quién no así que de mi parte yo estoy súper agradecido Cristian de que nos hayas atendido de que hayamos podido hablar por lo menos de Briggs de lo que significa el Briggs para darle magnitud a lo que puede ser a futuro Argentina dentro de los Briggs como alineándose con estos países Argentina puede tener otra perspectiva sobre todo porque entendemos que el desarrollo argentino no pasa por digamos la producción de materias primas eso no genera riquezas o al menos lo genera para un grupo de familias nada más o un grupo de multinacionales lo que sí genera riqueza y es elemento de orgullo es el desarrollo industrial y en ese sentido nada ojalá lo vamos a volver a tener otra otra charla Cristian para tratar otros temas que estaría buenísimo ya que trabajase el tema nuclear y me gustaría también charlar un poco de todo eso porque justamente están parados dos proyectos nucleares de Argentina que son claves que pueden impulsar a Argentina a otro nivel y no me refiero a estrictamente económico sino allá a meterse a tecnologías sensibles que como vimos que pasó con el SAOCOM que a partir del SAOCOM hoy tenemos radares de uso civil y militar tecnología súper sensible a nivel mundial nació del SAOCOM bueno de la industria nuclear nacen un montón de estas industrias que son sumamente claves muchas gracias primero agradecerle a ustedes Franco Gastón muchas gracias por la invitación y voy a agregar algo yo no tengo dudas que el desarrollo industrial es clave también creo que la exportación de materias primas lo son y que la industrialización de esos productos de materias primas también lo son creo que la Argentina debería una matriz integral pero estoy seguro desde mi perspectiva que es imposible mejorar este país si no desarrollamos los sectores estratégicos y entre esos sectores estratégicos está la defensa eso también no tengo ninguna no hay solución de alternativa si queremos ser un país desarrollado si queremos estar en otro tipo de discusiones pero también es cierto antes de cerrar que me invitaron a participar en un congreso hace un par de años muy pequeño sobre una temática ligada al mar muy pocas mesas y lo que me llamó la atención es que la embajada del Reino Unido pidió participación como observador entonces esas cosas no estaba China reitero ¿no? entonces en estas ecuaciones nadie quiere guerra nadie quiere conflicto pero no tengo dudas que en ciertos cálculos geopolíticos desde algunos países del norte la desestabilización económica e industrial de un país como la Argentina hace a que no se puedan establecer una agenda mucho más eficaz para ejercer presión por ejemplo por las malinas argentinas entonces creo que esto hace todo a esta planificación y que en algún momento reitero parte de todo esto es lo que en algún momento se te quedó a ti pero bueno muchas gracias por la invitación yo a título personal te comento que yo también creo que la posibilidad de exportar materia prima es viable siempre y cuando sea el apalancamiento para y no solamente generar divisas que alguno se queda por afuera pero creo que más allá de la materia prima lo más importante es el valor agregado hoy el control del litio ponele que no sé Jujuy lo regala el 3% no hay nada que le diga a la nación hacer una empresa de litio y le compre el 3% el litio a Catamarca a Jujuy y que haga un negocio fabuloso multiplique por mil lo mismo que la soja transformarla en proteína estado yo la transformo en proteína o sea que vale esa guita y la exporto 10 veces su valor y no tendría problemas de dólares entonces acá la cuestión era algo que también siempre le preguntamos últimamente a los entrevistados es tenemos los cuadros técnicos para llevar a cabo ese tipo de transformaciones porque hemos charlado con funcionarios de primer nivel y lo que nos comentaban sin mencionar ninguno es que por ejemplo si querés desarrollar o tomar el puerto de Queque en Provincia de Buenos Aires la provincia no tiene los cuadros técnicos para poder hacerse cargo del puerto algo tan básico como eso entonces vos decís ok yo quiero desarrollar el litio y los puerto como batería como fuera están los cuadros técnicos para desarrollarlo están el cuadro técnico para desarrollar o resolver la hidrovía infinidad de temas y que ahí donde influye que tal vez la gente es lo que no entiende que piensa que alguien que estudia en la universidad pública es un privilegiado sin embargo es la herramienta la llave para que esa transformación ocurra y es difícil decir a una persona que no morfa o que morfa mal che mira hay que sostener el sistema educativo frente a esa necesidad claro entran los mensajes bien primitivos del individualismo de canibalizar todo pero creo que hoy lo más importante no es la materia prima ni siquiera poseer ningún recurso de hecho hay países que son sumamente poderosos que no tienen son una piedra volcánica en el medio del océano y son tremendas potencias la clave está la transformación del valor agregado la materia prima vale lo que vaya en el mercado la transformas siempre por 10 digamos en el menor de los casos pero veo eso veo que o no sé si los funcionarios no lo entienden o no tienen la intención de profundizar o las pelotas o simplemente no saben vos que opinas respecto de si hay cuadros técnicos para llevar a cabo este plan o no o no o no o no o no o no ¡Gracias!